Nunca pensabas, que con tus aniditas, nunca llegan tus claras Hoy, hoy, hoy te vi, y te vi con estos dos ojos Kiko Producciones, El Pachimbao, y con nadie de mano a mi aire Y mi gente no se ve, Guadalupe, Policía Yo te vi, con mis propios ojos, y esta vez, no me puedes negar Eso quería, quería comerciarme, y que no digas, fuego engrinado a tu mar Yo te vi, por eso te lo digo, y esta vez, nadie más se enteró Eso quería, quería convencerme, de estar seguro, tomar mi decisión Ya, con chitarango, por favor, también Primicia, 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 primicia Te vi, te vi con mis propios ojos Hoy te vi, y te grabas Arriba, mi gente Y yo te vi, con mis propios ojos, y esta vez, no me puedes negar Eso quería Eso quería, quería convencerme, y que no digas, fui tu entidad a tu mar Esta vez, en la definitiva, no daré, ni un solo paso a tirar Eso quería, ya se querían, buscarte a tu aventura Me quedas tranquila, conmigo adiós adiós Me vi con mis propios ojos, ya no, ya no me lo puedes negar Me vi con mis propios ojos, ya no, ya no me lo puedes negar Me vi con mis propios ojos, ya no, ya no me lo puedes negar Me vi con mis propios ojos, ya no, ya no me lo puedes negar ¡En tu corazón! ¡En tu corazón! ¡Mata!